¿Y sigue hablando la guagua? No me calles ni cagando No me calles ni cagando Oiga, a ver, esto funcionará Perdona, ¿se escucha algo? Hola, aquí estoy yo también ¿Qué? Aquí estoy, adentro el guatón de la fruta Me quedé la noche ¿Qué? ¿Quiere usted? Soy el guatón de la fruta, chico Acá se está asomando la pasada Estos son muy peligrosos Ya, Gustavo, ya que andas por ahí Voy a cambiar un poco, a hacer un golpe de timón Porque realmente yo me estoy pasando con los chistes muy puntuos Así que voy a hacer... ¡No, es que no! Marillita, que niñita ¡Ay, ahora porque salen los ochenta de Putty Fruzzi! Y más encima hacer trabajo a media ¡Oh! Le cagaste en la pieza a la Claudia ¡Oh! Pero si ese... Oye, pero el weón es tonto, si es un personaje ¡Esa es la realidad! ¡Eso es real! No, pero quiero hacer un esfuerzo Y ustedes van a ser como que igual el chiste es bueno, ¿ya? Pero quiero hacer humor blanco esta vez ¿Ya? Por favor, ¿me permiten? ¿Me permiten? Por favor Sí, con censura Con censura Con censura Este era un chanchito de tierra Que venía a trabajar a la casa y todo Y salía a trabajar Y volvía a trabajar Y tenía las larvas chicas que le llamaban Papá, papá, papá Y pero la señora tenía una señora Era una bruja Otra vez llegaste tarde, weón Siempre embarrado, weón Como chancho de tierra, weón Y la cuestión es que discutían acá a rato Era un número Al final Ahí quemaban ¡Ándate! ¡Ándate acá! Y el chanchito de tierra ¡Aaah! Voy a tener que irme de la casa Chao chanchitos de tierra chiquititos Que eran unas simples larvas Hacían así Chao, papá Y él se va todo lloroso así ¡Aaah! Soy un pobre chanchito de tierra Y caminaba el weón así Bueno, caminaba con todas sus patadas Y puta perdido ahí De repente se asoma ahí por el puente de su obispo Mira el chialillos Me tiro, no me tiro ¡Aaah! Tengo pena Y como que baja así Se va por la orilla del río Y de repente así Detrás de un arbusto ¡Yujú! ¿No? ¿Qué pasa? ¡Yujú! Y se asoma así Veo unas pestañas Y una hormiga cubana Una hormiga cubana ¡Yujú! 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 Es que sígueme chico Que te tengo premio ¡Mmm! A ver Bueno Es que Es que no tengo donde vivir ¡Mmm! ¡Yujú! Es que era una despedida de soltera De pura hormiga ¡Ay! Estaban todos a la puerta ¡Yujú! ¡Yujú! Y el chancito Y el chancito ¡Y el chancito de tierra feliz! ¡Aaah! Y de repente agarra el micrófono ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡Ey! ¡Abajo! 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 ¡Todo para allá! ¡Todo para allá! Oye, y todas las hormigas felices, felices y de repente empiezan a agitar ¡En pelota! ¡En pelota! Y el chanchito agarra papa y... Gracias, gracias. ¡Mol Blanc! ¡Mol Blanc! Pero Mol Blanc. Dos cárteres. Mire, primero que todo, como dijo el Guaso, quiero avisarle a la gente de Villarrica que mañana el profesor Rosa, Guruguru y quien les habla, vamos a estar en un show especial para ayudar a los niños en la famosa Villatón, para que la gente vaya al show y vaya a ver todas las cosas que estamos participando para colaborar con los niños en Villarrica. Así que mañana vamos a estar allá a tipo 9 de la noche. Un llamado a todas las mamás de Villarrica a esconder a sus hijas. Esa es la noche, porque vamos con el pájaro. Bueno, a todo esto llega un capitán de la gendarmería nuevo. Tengo que saludar a toda la gente, para que me conozcan. El Guaso va a hacer así y de repente cacha que había una teniente más rica que la... Rica, rica, rica. Entonces el gallo pensó, ¿cómo la dilato, güey? ¿Cómo la dilato? ¡Silencio! 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 Bueno, entonces el tipo ya saluda a todo el mundo, dice que él es el nuevo y le dice, señorita, teniente, vaya a mi oficina con usted, quiero hablar. Entonces va la teniente y le dice, mire, para aquí voy a andar con hueás, que me gustan sus ojos, que la... A mí me gustaría echarle una cachilla. ¡No! Entonces, pero por favor, capitán, perdóneme, le dice, yo te entiendo que usted es un superior mío, pero no me puede decir esto. No, pero es que esto no va a ser gratis. No, yo la voy a ascender de puesto. Ah, ¿en serio? Por supuesto, la voy a ascender. Y usted va a ser mi mano derecha. ¡Ah, qué bueno! Cierra la puerta con llave. La mina se saca los churrines, quedan en pelota los dos y se ponen al metisaje, bueno, pero se dan como caja. Después de tres horas de transpirar, ¿cierto? Y le va a hacer sonar la guata así. Como loca, está en el lo mejor. Y la Vera le dice, oiga, mi capitán le dice, y aquí me va a ascender a cabo primero. ¿Cómo acabo primero? Le dice, soy teniente. No, acabo primero y después hablamos a esa huella. Yo ocurría en un pueblo. Todavía existía el lechero que iba a dejar leche a las casas. El lechero. El lechero, el personaje típico. Se ha perdido a los lecheros. Se ha perdido a los lecheros. Para ponerle un poco de poderismo y bueno, andaba en una moto. Porque siempre hay que poner la pata, ¿no? En una moto, güey, un carrito atrás con las botellitas de leche, güey. Y seguía todas las picadas que tenían que eran ya sus clientas, güey. De repente llega una casa, güey, golpea así y se echaba en la puerta, güey. La leche. ¿Qué hizo, güey? La leche. Y mira, está la dueña de casa en pelota en el bien, güey. ¿Qué suena eso, güey? No podía ser de otra manera. La puta llegó, dejó la leche ahí, cayero, güey. Y cerró la puerta y se fue hijo de mañana, le coro, si no. ¿Cómo voy a entrar, güey? Puta, el otro día, la puta puta, toda la noche no pudo dormir. ¿Se acordaba? La mina en pelota. Puta, que fui, güey. Y ya era esto, un poquitito más, güey. Ole, paz, total, ni nadie me pague, no importa, güey. Puta, que fui, güey. Ya, ya, pues, al güey, golpeo, ¿sabes? Tire, eh, y sale. Y la mina está ahí, en el bien. Igual, la leche. La dejo, perdón, molesto. No, le dice adelante, déjela nomás. La dejo, recuerda, en la mitad. Dejo la botellita aquí. Sí, le dice, sí. La dejo en pelota, güey. Mañana me paga, ¿cierto? La de ayer no importa. Por bueno, ya. Pero yo... Dejo el ese. Bueno, le dice, ya, mañana, reclamo. Se da el hueón, po, güey. Se su manga, güey. Porque soy hueón, si no me dejo nada, güey. Yo, más encima, mañana le pago, te que seré, güey. Ah, no, con mañana, ya, güey. Vale, venga el tortazo a la vuelta el otro día, güey. Sale la buena, miren, peludo, güey. Hola, güey. Ya, ya, ya. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Ahí está? ¿Cuánto le dejo? ¿Dos le dejo si quieres o tres? ¿Cuánto? Tengo seis. Le dejo. Pero dígame, ¿cuánto va a querer? Lo que tú quieras. Ah, buen señor. Y me cerró la vuelta. Y le pegaba la chuleta a la botella, así, ¿eh? Para estar al lado de la mano. ¿Cuántas botellitas? Porque con seis estaría ahí. No sé, che. Se las regalo. Hace calor, ¿ah? Y la mina, la derecha, güey. Se le ponía así, güey. Ay, el güey. Puta, ¿ese me puedo sentar un ratito para descansar? Sí, adelante. El líneo es suyo. Concienso. Puta, el güey. Se empezó a sacar la ropa. Y el güey se ponía así. Los dos, güey, en el pelo, te no hablaban ni uno, güey. Estas vienen sin nata, estas leches. ¡Ah, ya, qué mierda hablar! Ay, ay, ay. Ay, el cielo, el cielo, un poco pudroso, se tapaba un poquito. Se tapaba un poquito, pero ya no podía taparse ya, porque ya la cuestión está en situación artificial ya. Y... Y... Le hace, güey, en el... Mucho tiempo que le gusta la leche a usted, ¿ah? Sí, le dice... Oye, sabe que estamos puro guayando. ¿Por qué no? Le ponemos guayando, digo. ¿Ah? Lo que usted quiera, le dice. Ah, le voy a hacer. También aquí lo acorto, chiste. ¿Por qué? Porque si le cuento, todo el rato que estuvo con el huevón es muy largo. Qué buen hecho. Y se le tira encima, manda la leche a la chucha, le pega patada a las huevos de ese tío. Y ahí encima empieza... Le hace el amor por todos lados, güey. Un pelo que ya... Para cagar, güey. Ah, güey, esos pantalones, güey. Ya, mi amor, ya era ese ni él, ya, güey. Mañana, ¿querís leche o no? Ya, la patuera, ¿me entiendes? Ya, el huevón empezó a ir, no le llevaba ni leche, el huevón entraba, güey. Se empelotaba afuera en la moto, el huevón se empelotaba, entraba, el huevón. Y se le tiraba encima, aguanta cagar, güey. Qué leche, qué tío, güey. Nada, ni una cosa. Pudo, y así, todos los días, feliz, güey. Y un día entra el pelote, el huevón. Y entra, mi amor, mi amor, el pelote. Estás, güey, en el lín, güey. Mi amor. Ya cae en raja. Mi amor. Mi amor, pues, güey. Ya, ya. Ya estaba comiendo qué rato. Puta, y él le sube al segundo piso, abre la puerta del dormitorio, y la pilla, güey, entre a la señora y la güeyona, con el marido, güey. Los dos güeyones ahí, y ya entra el güeyona sin pelota. Y no hay ahí suyo hacer. Y él se agarra la güeyona y dice, si no me paga la leche, los me da los dos güeyones ahí. Ha, 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 ha ¡Gracias!